saludo que tal mi gente es de world fragancias rd te doy la bienvenida a nuestra perfumería online en el día de hoy te voy a presentar y te voy a reseñar este perfume orientica amber noir vamos a dar a conocer sus notas aromáticas su aroma y otras informaciones te recuerdo que somos tienda online de perfumes originales en la república dominicana donde hacemos entrega a domicilio vía mensajero y si estás en el interior del país se te envía tu perfume por la parada de tu localidad somos 100% confiable puedes visitar todas nuestras redes sociales luego de esta presentación quédate con nosotros que comenzamos te hago la presentación de su caja y botella del perfume viene en una botella color negro mate con ese diseño desde su caja en una concentración aromática o de parfum el tamaño de esta presentación es 2.7 onza lo que es equivalente a 80 ml te presente su caja y botella de perfume orientica nos presenta una propuesta olfativa elegante es un perfume que es unicep aunque en mi percepción lo noto más inclinado al lado masculino por este toque amaderado que se destaca bastante en esta fragancia este perfume cuando lo atomice me recordó en su aroma al perfume santal 33 del helabo son muy similares aunque tienen algunos toques que lo distingue uno al otro pero son muy similares te recordará bastante este tiene un sándalo muy predominante tanto en su apertura como en su fase final guardando la distancia que este es un poquito más oscuro misterioso pero son fragancias excelente que te recomiendo ya sabes excelente propuesta en esta ocasión de la casa orientica este es un perfume de la familia olfativa amba la maderada para hombres y mujeres este perfume es unicep aunque lo noto un poquito más inclinado al lado masculino este perfume en su aroma tiene unos acordes amaderados atalcado aromático almiscrado cálido especiado balsámico afrutados floral blanco este perfume tiene unas notas de salida elemi higo zanahoria una nota que no es muy común en la perfumería tengo muchos perfumes y he realizado muchas reseñas primer perfume que tiene una apertura con esta nota aunque está muy por debajo en esta evolución aromática en la parte media o nota de corazón libre de los valles y una base o un fondo de sándalo cedro almiscre es un perfume muy amaderado este perfume tiene una longevidad en duración promedio de 8 horas o más dependiendo el tipo de piel y una estela y proyección pesada luego moderada suave este perfume su primera hora será potente bastante fuerte debes medir las atomizaciones si estás en espacios cerrados o si es lo vas a usar para oficina te recomiendo que te atomice pocos sprays ya que en su parte inicial es muy potente pero luego se torna suave moderado si te gusta oler fuerte en las primeras horas del perfume pues te puede aplicar las atomizaciones que usted desee pero en su apertura este perfume lo siento muy potente llena una habitación luego se siente moderado suave proyectando su primera hora potente luego las siguientes dos horas moderado luego se torna suave esto es un perfume que te recomiendo excelente para cualquier época del año excelente para ocasiones especiales para una reunión formal semi formal es un perfume que te recomiendo ya sabes el perfume cuando la tomizas se va a sentir bastante este toque amaderado del sándalo combinado con el cedro se siente una apertura fresca del higo combinado con la zanahoria y este toque resinoso del lm se notará combinado con esta nota del hilo de los valles que estará dando una evolución aromática a esta composición este perfume me recordó bastante al helado santal 33 pero esto lo noto con un toque más misterioso más oscuro más elegante masculino pero si este sándalo será el protagonista en esta fragancia si te gusta esta nota amaderada esta es una excelente opción que te recomiendo aquí se siente este aroma a maderas resinoso fresco en su apertura por el higo y la zanahoria que aporte esta frescura y este toque amaderado que será muy elegante ya sabes si te gustó el vídeo dale like comparte y suscríbete te invito a visitar todas nuestras redes sociales así que síguenos con la fragancia no debes inventar tus perfumes debes comprar en world fragancias rv la tienda de perfumes online más grande de la república dominicana chanel dior paco rabani carolina herrera toys in gabbana gucci aquí encuentras todas las marcas originales y al mejor precio haz tus pedidos llamando o escribiendo al ocho cero nueve ocho nueve nueve siete tres siete cinco world fragancias rv un mundo de fragancias al alcance de tus manos